Copleros, el maestro que toque el arpa de me inaugura la prima golpe de Guacharaca Que tengo dos copleros parados en esta tarima Sigue le dando maestro, jáleme duro la guaya Que voy a invitar a Felipe que en el arpa no me falla Ya me vine aquí parar, si quieres pasen la raya Porque pal papá yo llevo al que me mire papaya Conmigo te equivocaste, yo soy el que nunca falla Y el caballo relancino soy quien lo para en la raya Yo pienso que este muchacho contrapunteando se calla Este parece los gritos, ya parece una guacamaya Con versos no he aprendido porque mi voz nunca ensaya Tal vez por eso será mi verso, es una metralla Por eso primito hermano este coplero lo talla Así se amanza un caballo cuando le sienta la guaya Así se amanza un caballo cuando se para en la raya Como lo voy a parar con versos que no me falla Los versos yo se los corto, los parto con la cizalla Vengo encomendado a Dios porque esa nunca me falla Ahoritica en el momento se puede volver una raya Porque la voy a sacar enredada en mi carraya Yo no me voy a caer ni me parar en la playa Porque yo soy un caimán y así me trago la raya Así se vuelve caimán de todas maneras falla Porque es que Jason González en el verde usted lo talla Mi verso se va a escuchar dispuesto pa' la himalaya Y dice que Fipe Díaz fue el ganador de la medalla Así se vaya pa' allá mi verso no se desmaya Porque ese es más peligroso que picadura de raya Yo no le temo contrario, yo no respeto muralla Yo si soy super gigante que gana cualquier batalla Así se vuelve un gigante hoy mi verso lo desmaya Porque tiene poderío y cantando no le falla El cantando prima hermano lo amarré con la atarraya Y me lo saco che compadre cual si fuera usted una raya Pero ahorita en el momento ya lo pasé a la papaya Entienda que yo te tengo los versos que lo desmaya Soy llanero cien por ciento porque nunca se desmaya Usted tiene pinta de guate como que nació en paya Yo no nací por allá, yo nací en la tierra daya Donde nació mi papá y mi abuela la himalaya Pero mi abuelita compadre le torció con una malla Y también fue y le torció los mollos a María Laya Ese es un verso aprendido, su mente ya no le estalla En cambio los versos míos en mi cerebro no falla Que se cuenta compañero que ahorita que usted no falla El mejor coja la ruta, le recomiendo que se vaya Claro que me voy a ir pero colgó la medalla Del burro de oro que esta tarde ya le gané la medalla Se cantó primito hermano pero es que este hombre se calla Cuando famoseé por redes que yo cogí la medalla El día que llegue a callarme será que mi voz me falla Y me voy para la guerrilla que me mate una metralla Yo no me voy para allá porque yo si tengo agallas Me quedo contrapunteando luchando en cualquier batalla Se queda contrapunteando cuando es que mi voz lo estalla Se lo juro por mi madre de que Jason hoy lo talla Por eso primito hermano sepa de él mejor se vaya Yo vengo porque Cristo me dijo que aquí no falla La presentación de Felipe Díaz, Jason González De Yopal y Nunchia Estoy llamando a Miguel Ángel Gracias por ver el video